La simetría facial muchas veces tiene más que ver con los movimientos que hacemos con nuestro rostro a diario, nuestros hábitos faciales y musculares que todo el tiempo estamos haciendo. Por ejemplo, si solamente realizamos ejercicio con un solo brazo, al final del mes este músculo va a estar más desarrollado y más grande que el de este brazo. Y solo fue porque este músculo lo ejercitaste más que el otro. Lo mismo sucede con los músculos de la cara. Por ejemplo, si sueles comer o si sueles masticar más de un lado que del otro, si duermes de un solo lado de tu cara, es normal y natural entonces que tu otro lado de tu cara no esté desarrollado o no se vea igual que el otro lado. Y en este video te voy a dar tres ejercicios que te van a ayudar con tu asimetría facial. Número uno es más que nada la postura de la lengua. Es un ejercicio que no tiene que ver directamente con el rostro, pero sí con la postura de tu lengua. La asimetría facial es muy común por el estrechamiento de tu paladar. Y la razón por la que esto suceda es que no tienes tu lengua en la posición correcta. Y lo que debes de hacer es poner tu lengua presionada todo el tiempo contra tu paladar. Ese es el lugar donde siempre debe estar tu lengua. Y esto ayuda a tu máxila a expandirse y también ayudará a que tu rostro esté en balance. Esto ayudará a mejorar la postura de tu rostro y a que los músculos de tu rostro que no están en balance estén mucho mejor. Si mantienes tu lengua presionada siempre en esta posición, ayudarás a que tu máxila se vaya hacia arriba y se abra. Ejercicio número dos es estira tu mandíbula. Muchas veces el músculo macetero suele desarrollarse más de un lado que del otro. Y esto se debe de forma natural a que masticamos más de un lado que del otro. Te voy a mostrar un ejercicio que puede ayudarte a que tu rostro se vea de una forma más uniforme y mejorar que este músculo macetero no haga que tu rostro se vea asimétrico. Vas a poner tus pulgares a la altura aproximada de tus pómulos y vas a abrir tu boca un poco o lo más que puedas para lograr estirar estos músculos. Harás este ejercicio tres veces manteniendo tu boca abierta por 10 segundos. Y el tercer ejercicio es el estiramiento lateral. Vas a poner tu mano derecha sobre tu lado derecho sobre tu mandíbula y vas a estirar en esta forma por 10 segundos. Estirando y haciendo tensión en el rostro. No debes de empujar muy fuerte, solo hacer un poco de tensión. Y después lo vas a hacer lo mismo del otro lado, estirando por 10 segundos. Empujando, no haciendo mucha presión, no muy fuerte, tampoco hay que lastimarnos. Y vas a repetir este ejercicio por tres veces. Debes de realizar estos ejercicios a diario y vas a ir viendo poco a poco una mejoría en tu rostro. Y así poco a poco vas a ir teniendo un rostro más simétrico. En caso de que tu asimetría sea mucho mayor, en ese caso sí debes de ir a consultar con un médico para que sea el que te dé el mejor tratamiento. Pero si tu asimetría se debe más a que comes de un lado, a que duermes de un lado, a que te apoyas más de un lado de tu rostro que del otro, entonces estos ejercicios serán muy buenos para ti. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así puedas ir mejorando la asimetría en tu rostro y te veas mucho mejor y más guapo también. Recuerda que si quieres tener más contenido y más consejos a diario de cómo cuidar tu piel, tu rostro y cómo verte mucho mejor y más guapo, sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy compartiendo más consejos y contenido a diario sobre esto. También no olvides suscribirte aquí en donde dice suscribirme en mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque sin duda alguna te van a ayudar a mejorar tu imagen. Y recuerda darle like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te comparto un poco más de consejos para verte más guapo, mejor y más atractivo. Y déjame acá abajo en los comentarios si tu rostro es simétrico o asimétrico. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias.